Hola, les habla Jorge Ramos, soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas noches, Maite. En apenas mes y medio serán las elecciones presidenciales en Estados Unidos y la contienda entre Kamala Harris y Donald Trump está muy cerrada. Así lo refleja una reciente encuesta nacional del New York Times y Siena College. Así es, Jorge. Y como ven, Kamala Harris y Donald Trump están empatados con 47% de la intención del voto. El sondeo se realizó entre el 11 y 16 de septiembre y tiene un margen de error de casi tres puntos. Y como nos dice Pedro Rojas, algunas opiniones en la calle sí reflejan lo que dice la encuesta. En las calles del país, las opiniones de votantes reflejan lo que las encuestas de la elección presidencial revelan. Kamala Harris. ¿Por qué? Porque me gusta que ella es para las personas y no para las corporaciones grandes. Para mí es muy cristiano, más cristiano Trump. Y Kamala cree más en Dios por mí. Él cree más en Dios y Kamala no cree mucho en Dios. Analistas dicen que la elección está muy reñida y se decidirá en seis estados péndulo, donde la diferencia podría ser tan baja como cinco o diez mil votos. Y el favoritismo que Donald Trump registra en hombres y Kamala Harris en las mujeres no es tan distante. Pues la ventaja de Harris tiene dentro de las mujeres es mejor que la ventaja que tiene Trump. Pero hay más mujeres votantes que hombres votantes, pues al final todo queda igual. Si fueran las elecciones, votaría por Kamala Harris. ¿Por qué votarían por ella? Por lo que hemos visto, pues ha ayudado a nuestra comunidad latina y pues tenemos la esperanza de que pueda seguir ayudando. Yo le voy a Trump, a Kamala no, porque ella nomás se ríe, es una payasa. Yo no le entiendo a ella. Y ahorita no ha hecho nada y dice, oh, voy a hacer yo algo cuando sea presidenta. ¿Por qué no lo haces ahorita? En los estados claves como Pensilvania, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan y Wisconsin, estamos en una situación de empate. Analistas consideran que cualquier error grave que cometa uno de los candidatos podría ser letal para sus aspiraciones de llegar a la Casa Blanca. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. Pedro, muchísimas gracias. Y ahora tenemos nuestro experto en análisis estadísticos, Andrés Echeverría. Andrés, muéstranos el mapa. Todo dividido a nivel nacional, pero también a nivel estatal. ¿Dónde se deciden estas elecciones? Y está dividido a nivel estatal también. Y quiero que nos fijemos en dos cosas. Primero que esto, antes se pintaba de rojo cuando era Biden contra Trump. Ahora Harris está compitiendo y ganando en varios de estos estados. Pero segundo Jorge, Pensilvania. Pensilvania es el estado más importante en esta elección. Vamos a ver, Pensilvania, y cómo esto se transfiere a nuestro mapa del colegio electoral. Antes de llegar a Pensilvania, vamos a ver cómo se pintan estados que favorecen históricamente a los republicanos, como Georgia y Carolina del Norte, donde Trump sigue con una pequeña ventaja, y estados en el Medio Oeste que favorecen históricamente a los demócratas. El número total de votos electorales son 270. Se necesitan 270 votos en el colegio electoral para llegar a la Casa Blanca. ¿Y qué pasa? Precisamente, 2-51 contra 2-51. ¿Y entonces Pensilvania decide todo? Eso lo decide. La matemática que siempre... O sea, ganaría ella si gana Pensilvania. Sería la próxima presidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Déjame preguntarte, dos estados latinos, Nevada y Arizona. ¿Qué pasa ahí? Dos de los cinco estados más latinos en el país. Recuerden, en el 2016, uno de cada cinco votantes en Arizona era latino. Ahora es uno de cada cuatro. En el momento actual, Trump está con una ventaja en Arizona. Mientras tanto, Nevada. En Nevada, el estado más reñido de todos. Pero en este momento, es Harris quien tiene una pequeñísima ventaja en Nevada. Increíble cómo han cambiado las cosas en dos meses. Andrés, gracias por estar aquí. Mighty. Y vamos a Texas, donde el gobierno estatal republicano le pidió al gobierno del presidente Biden que compruebe el estatus migratorio de personas inscritas para votar que supuestamente no han demostrado su ciudadanía. Texas dice que está reuniendo una lista de personas que estarían en esta categoría. Reina Rodríguez nos tiene más. Texas está en el centro de crecientes tensiones por el derecho al voto a medida que los funcionarios estatales republicanos intensifican los esfuerzos para verificar el estatus de ciudadanía de los electores registrados. Generar preguntas de por qué lo estamos haciendo aquí en Texas, para mí es ridículo, porque es importante saber quién está votando. La secretaria de Estado, a petición del fiscal general Ken Paxton, solicitó formalmente la asistencia de las autoridades federales para confirmar la ciudadanía de votantes cuya elegibilidad supuestamente es incierta porque no se puede verificar con recursos estatales, aseguró en esta carta. Si están registrados y no son ciudadanos, tenemos que echarlos al cárcel por viablar las leyes de este Estado. Paxton nuevamente expresó que el gobierno federal está fracasando en hacer cumplir las leyes de inmigración, lo que según él complica el proceso de validación. Este administrador de elecciones dice que Texas tiene una revisión rigurosa de las solicitudes de registro. Lo que están haciendo los republicanos claramente es encender más lemas que ya existen por seguir atacando a los inmigrantes indocumentados. El tema del acceso al voto se ha ido intensificando a medida que se aproximan las elecciones presidenciales, lo que ha impulsado a grupos de derechos de los votantes a continuar con su misión. El mes pasado, Texas anunció que había eliminado a más de un millón de personas de sus listas de votantes desde 2021. Si sus datos fueron eliminados del padrón electoral, bueno, pues que verifiquen para asegurarse que su registro de votantes siga activo. Texas estaría esperando respuesta para el 2 de octubre. Entretanto, la agencia federal se limitó a brindar información sobre la verificación del estatus migratorio y la ciudadanía, pero no ofreció detalles específicos de la solicitud del Estado. Independientemente de lo que esté pasando políticamente, que estemos preparados para votar en estas elecciones. En Macal, en Texas, Reina Rodríguez, Univisión. Vamos a cambiar de tema. El alcalde de Springfield, Ohio, invocó poderes de emergencia para proteger a la comunidad haitiana, colegios, hospitales y negocios de amenazas violentas. Y es que estas amenazas se han multiplicado desde que Donald Trump y otros líderes republicanos propagaron la falsa versión de que estos inmigrantes haitianos se estaban comiendo perros y gatos en esa localidad. Y Trump planea visitarla. Viviana Avila hizo un recorrido con trabajadores haitianos de Springfield. Este es su reportaje. Es de madrugada en Springfield, Ohio. Nos embarcamos en esta camioneta tipo van que presta servicio de transporte a inmigrantes haitianos que no cuentan con un auto. 4.30 Uno a uno se les recoge en sus casas. Vivo acá hace un año. Y se les lleva su lugar de empleo en zonas aledañas a Springfield. Hola, hola, trabaja una compañía de botella. Wemsley Damos fue el único en este recorrido que se atrevió a hablar sobre el ambiente que se vive actualmente en esta comunidad. Está muy peligroso a nosotros porque yo tengo miedo a salir a la calle, a comprar, a hacer cosas. Tengo mucho miedo. Y todo dice desde que se desataron los falsos rumores contra ellos. Se dice que nosotros comemos gato, comemos perro, comemos otras cosas. Pero no es verdad. No es verdad. Como así nosotros levantamos temprano para trabajar. Ningún haitiano no fue a la calle pidiendo. La población haitiana en el condado Clark, donde se encuentra Springfield, oscila entre los 12 a 15 mil haitianos, dicen las autoridades. Inmigrantes quienes se han convertido en una importante fuerza laboral para este condado. Están listos de trabajar y estamos viendo más de un influxo de la comunidad haitiana aplicando para estas posiciones y aceptando estos trabajos que somos de nadie. Y a diferencia de lo dicho por el expresidente Trump y otros líderes republicanos, no se trata de inmigrantes indocumentados. Hoy el alcalde de Springfield firmó una proclama que agiliza la activación de recursos para responder a amenazas que continúan registrándose en la ciudad. Dijo que una posible visita de Trump representaría un gran reto de logística. En Springfield, Ohio, Vivian Ávila, Univision. Y un residente de Alaska enfrenta cargos criminales por hacer amenazas gráficas y violentas contra los jueces de la Corte Suprema. El Departamento de Justicia dice que el hombre de 76 años envió más de 465 mensajes, muchos de ellos con comentarios violentos, racistas y homofóbicos. El acusado se declaró no culpable en la Corte. Otros dos estudiantes fueron esposados y detenidos por hacer falsas amenazas de tiroteos escolares en Bolusia. Esto queda en la Florida y al igual que el alumno detenido, antes que ellos dijeron que todo se trataba de una broma. Pero como reporta Shelly Alfaro, nadie se rió de esa broma. Y lo volvió a hacer. Cumpliendo su palabra, el alguacil del condado de Bolusia en el estado de Florida, Mike Chidwood, expuso la identidad y el arresto de dos menores de edad acusados de hacer amenazas de disparar en contra de este centro escolar. Aquí están los últimos dos estudiantes de las escuelas del condado de Bolusia que pensaron que una amenaza de tiroteo sería divertida, escribió el alguacil en sus redes sociales junto a las fotografías policiales de Trinity Mark de 17 años de edad y Bryden Severance de 16. Esto es totalmente ridículo. Los escucha decir al alguacil mientras de la patrulla sale esposada a la joven de 17 años. Detrás de ella sale Bryden de 16, también esposado. De acuerdo con las autoridades, Trinity envió desde su computadora una fotografía por la red social Snapchat que decía hoy voy a disparar en la escuela, a lo que Bryden contestó lo mismo. En el día de hoy de los medios sociales, los padres vean estos riesgos tan rápido como lo hago. Y los padres dicen automáticamente, ¿qué está haciendo? ¿qué está pasando? La grabación difundida por las autoridades también muestra a los jóvenes siendo procesados mientras agentes tratan de hacerles conscientes de sus actos. Después de eso se observa cómo encierran en celdas a los dos menores esposados de pies y manos. Los padres dicen que las amenazas y los tiroteos les han robado la paz. Algunos incluso muestran su intención de que ahora sus hijos reciban clases desde su casa. ¿Cómo puedes estar segura de que tus hijos van a regresar a tu casa? ¿Me entiendes? No, no están, ni ellos están bien, ni nosotros como madres estamos bien. En el estado de Georgia, Sheila Alfaro, Univision. Estás escuchando el podcast de Noticiero Univision. Y tras 11 días de búsqueda encontraron en Kentucky el cuerpo del pistolero que hirió a cinco conductores tras disparar desde un acantilado hacia la carretera interestatal 75. Una pareja local encontró los restos devorados por buitres en una zona boscosa. La Fiscalía Federal de Nueva York pidió hoy cadena perpetua para Genaro García Luna, el exsecretario mexicano de seguridad. Un jurado lo declaró culpable de complicidad con el narcotráfico. Los fiscales también pidieron que García Luna pague una multa de 5 millones de dólares. Y sale a la luz el video de un incidente violento del 2023 que involucra al ex lanzador de los Dodgers, Julio Urias. En una grabación obtenida por Los Ángeles Times y la Patrulla de Carreteras de California, muestra los momentos en los que el ex pelotero se vio envuelto en un altercado con dos mujeres. Dulce Castellanos nos tiene más. El video fue captado por un testigo en el que muestra a Julio Urias, el ex lanzador de los Dodgers, correr hacia su pareja, sujetarla por detrás, mientras varias personas intentan alejarlo. Una mujer le pide que se aleje de la víctima, su novia Daisy Pérez. Cuando un hombre finalmente logra separarlos, Urias regresa y arremete con un fuerte golpe. Enfurecido, gritaba insultos, pero finalmente lograron detenerlo. El incidente ocurrió en septiembre del año pasado afuera de un estadio de fútbol. Urias fue arrestado y el caso se resolvió en mayo 2024, cuando no refutó el cargo de delito menor de agresión doméstica. Con este video ahora él no puede negar lo que sucedió y ahora las grandes ligas de béisbol tienen más evidencia contra él para suspenderlo. Las grandes ligas de béisbol lo colocaron en licencia administrativa y no volvió a jugar para los Dodgers. Las grandes ligas de béisbol dan al comisionado la autorización de suspender a un jugador que viole sus políticas incluso sin haber enfrentado cargos por un delito. Decisión que aún no se conoce, pero si la MLB suspende a Urias, será el único jugador en ser suspendido dos veces por violencia doméstica. En un comunicado dijo, la MLB sigue reuniendo todas las pruebas pertinentes en nuestra investigación. De convertirse en un agente libre, esperaba conseguir ese contrato de más de 100 millones de dólares, de estar ganando 14, a lo mejor iba a ganar 20, y ahora pues ahí está en el limbo esperando. Los fans del originario de Sinaloa, México dicen tener sentimientos encontrados. Como mujer pienso que lo que pasó, pues oye, yo soy mujer y a mí no me gustaría que me pasara a mí. Y como fan de los Dodgers, pues es una tristeza perderlo. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión. Hay polémica en Venezuela y en España al darse a conocer detalles de cómo el candidato presidencial opositor Edmundo González firmó una carta donde supuestamente reconoce el triunfo de Nicolás Maduro en las pasadas elecciones. González ha reconocido que lo hizo, pero bajo coacción. Y ahora el chavismo está dando a conocer unos supuestos audios sobre González. En Caracas está Francisco Urrecieta. Es desmentido por la... Una carta y una firma. La del ex candidato opositor Edmundo González, en la que reconoce el triunfo electoral del gobernante Nicolás Maduro, su pase de salida para el exilio. Pero es una firma inválida obtenida, según asegura González, bajo coacción y amenaza. Una carta que trajeron en la residencia del embajador español los hermanos Rodríguez, Jorge Idelzi, presidente del Parlamento y vicepresidenta. Esta última con prohibición de pisar territorio europeo. Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta por un vicio grave en el consentimiento. Pero Jorge Rodríguez dice lo contrario, que no hubo coacción. El jefe chavista cumplió su amenaza y presentó audios de la reunión que sostuvo con González, que según Rodríguez se refleja en el clima distendido de la negociación. Pero paralelo a esas conversaciones ocurría el asedio a la Embajada Argentina bajo protección de Brasil. Decenas de funcionarios rodeaban la sede diplomática, acción que cesó cuando González abandonó el país. Los funcionarios del DAED están a las afueras de la residencia de la Embajada Argentina. Las amenazas parecen seguir. El ministro del Interior responsabiliza a España de lo que pueda ocurrir con González. Cualquier gripe que le dé esa señora ya responsabiliza a ustedes, oyeron. Cualquier gripecita. El episodio ha causado polémica también en España, cuyo gobierno niega haber negociado con el chavismo la salida de González. Y la oposición está pidiendo más explicaciones. Una situación bastante complicada. La carta que mostró el chavismo no ha impedido que el opositor, Edmundo González, sea reconocido como presidente electo de Venezuela por diversos parlamentos en el mundo. En Caracas, Venezuela, Francisco Urraiz Tieta, Univisión. Por su parte, Edmundo González emitió hoy un comunicado en Madrid en el que aclara que no ha sido presionado por el gobierno de España para recibir asilo en ese país. La Guardia Costera Estadounidense reveló casi dos minutos de video donde aparecen los restos del sumergible Titán que implosionó cuando se dirigía a ver los restos del Titanic el año pasado. Las imágenes muestran partes del casco. Los restos se ubican a una profundidad de dos millas y media. El director científico de la misión dijo que el submarino tenía una falla justo antes del último viaje que le quitó la vida a cinco personas. Un aprendiz de ladrón pagó cara a su osadía de intentar robar un Corvette al quedarse encerrado en el vehículo y ser sorprendido por el dueño. El novato delincuente no sabía que sin las llaves electrónicas el Corvette no arranca y bloquea las puertas y tampoco sabía que debajo del asiento del conductor había una manija para abrir las puertas. Terminó arrestado por su asalto fallido. Bueno, en otras noticias los invito a que veamos esta historia. Un agente de Michigan demostró sus grandes dotes de socorrista al auxiliar a un chofer que sufrió una emergencia médica cuando estaba el volante, Jorge. Exactamente. Salió por la ventana de la patrulla en marcha para ayudar al conductor que no podía detener su vehículo. Pilma Tarazona tiene las imágenes de este rescate. Alguaciles en Michigan recibieron una llamada para alertar sobre el conductor de este vehículo que manejaba erráticamente, incluso se subió al andén. Interceptaron el auto, activaron luces y sirena para obligar al conductor a detenerse, pero no lo hizo. Entonces la patrulla avanzó al lado del vehículo y los agentes se dieron cuenta que el conductor parecía aturdido, incapaz de entender las órdenes. El hombre finalmente pudo abrir su ventana, apretó el freno y logró reducir la velocidad. Como en una escena sacada de una película de acción, la alguacil que iba de copiloto salió por la ventana del patrullero y saltó hasta la ventana del carro del conductor para auxiliarlo porque estaba sufriendo una emergencia médica. El conductor de 63 años parecía inconsciente sobre el asiento, tenía puesto el cinturón de seguridad y no respondía. La alguacil logró detener el carro. La alguacil y Nicole que logró entrar al automóvil que aún estaba en movimiento dio detalles del dramático incidente. Cuando nos detuvimos era claro que él estaba confundido, no sabía realmente lo que estaba pasando. El alguacil Anthony Gross que manejaba el patrullero dijo que el objetivo era salvarlo. Traté de ponerlo a salvo. El conductor recibió los primeros auxilios y fue llevado a un hospital y se está recuperando. Bueno, el alguacil dijo que no lo pensaron dos veces a la hora de realizar el rescate mientras los dos vehículos estaban en movimiento. El gran temor que tenían era que el carro con el conductor en emergencia se estaba aproximando a una intersección con mucho tráfico. Regreso con ustedes. Increíble, eso solo Tom Cruise y ellos. Y estos héroes que tenemos. Increíble, ¿no? No lo pensaron dos veces, saltaron y evitaron una acción. Estaban en el lugar perfecto en el momento indicado. Gracias, te veo esta noche. Gracias. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos. Consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más de Euphoria Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.